Cuando me mandó a pedir el informe de la Policía Nacional, yo supe cuáles habían sido las investigaciones de la policía, puesto que a mí nunca se me entregó copia de mi expediente de mis dos denuncias del año 2010 ni del 2011. Nunca tuve acceso a ver cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la policía. Únicamente me llamaron para informarme que en mi caso, mi denuncia había sido desestimada por falta de pruebas, porque yo no enseñé ningún moretón, ni una herida, ni ningún disparo. Entonces no había pruebas para seguir las investigaciones, por lo tanto la desestimaron y la mandaron a archivar. Mi decisión fue firme, yo me voy a separar de ese señor, Walter Castillo Sandino. Yo no tengo ninguna intención de vivir con él. Hoy más que nunca la reafirmo, porque en estos momentos, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, él se ha dado la tarea de andar diciendo que esto se está arreglando, que nosotros estamos llegando a un acuerdo. A las niñas, cada vez que las ve, porque ya tiene establecidas visitas con las niñas, entonces se encarga de decirles que mamá y papá van a estar juntos, que mamá y papá van a ser felices, que él ama a mamá y que mamá va a regresar. Eso es mentira. Ha estado jugando de manera sucia y dolorosa con los sentimientos de mis hijas, y es una tarea ardua de todos los fines de semana que salen y comparten con él. Yo no me opongo a las visitas, nunca he pretendido alejar a mis hijas de su padre, he respetado su derecho de padre a pesar de todo, y lo voy a seguir manteniendo, pero mis hijas han sido ocupadas únicamente como medios de información para atacarme a mí. Cada vez que se ve con las niñas solamente es para preguntar dónde estoy, quiénes me visitan, con quiénes ando, quiénes llegan a la casa donde vivimos, qué hacemos, qué comemos, si salimos o no salimos. Bueno, el asunto está en que me decían que supuestamente le ha contratado a gente para seguir. Ahora eso es lo último. Después de que en los juzgados, en los trámites judiciales, se han ido evacuando las pruebas, ya hubo un informe presentado por el grupo multidisciplinar de los juzgados. Luego se pronunció el mismo Ministerio de la Familia. En nombre de su autoridad superior, la misma ministra, Marcia Ramírez, se pronuncia y emite un dictamen en donde concluye que la guardia y tutela de las niñas debe ser otorgada a la madre. Establece el monto de la pensión que le debe de ser retenida a este señor. Concluye con respecto a los regímenes de visita. Entonces, todo esto ya da base suficiente para que haya un pronunciamiento que se dicte sentencia sobre este caso y quede concluida mi relación legal con él. Entonces, mientras se dicta la sentencia, durante los últimos 15 días han comenzado a acosarme. Entonces, me andan siguiendo hombres, dos hombres en vehículo o en moto, cambian de vehículo constantemente y me siguen por donde quiera que yo estoy. Me andan tomando fotos, buscando pruebas, no sé de qué. No sé de qué, si me están acusando, me están investigando por qué. Yo lo desconozco. El último incidente fue el día de ayer, domingo. A mí me toca retirar a las niñas porque este fin de semana compartieron con su papá y las llegué a retirar a casa de la abuela materna. Justo en la casa donde vive la mamá de él hay vigilancia ahora de la policía y resulta que mientras él me está entregando a las niñas se acercaron dos hombres en una moto que estaban armados. La oficial que estaba de turno en ese momento, aquí les voy a remitir el nombre, Olivia Mendoza Arauz, es la oficial que estaba de turno resguardando la casa de doña Blanca Segovia y entonces ella miró a los hombres y se acercó a mí y me dijo, esos hombres andan con usted. ¿Cuáles hombres? Yo no ando con nadie, yo vengo sola a retirar a mis hijas. Y me dice, esos hombres la están siguiendo, andan armados y andan radiocomunicadores. Según me dijo ella, los hombres estos, le enseñaron un chip, le enseñaron una placa y le dijeron, seguí haciendo tu trabajo que nosotros estamos trabajando. La mujer, esta oficial, se acercó todavía a la camioneta de Walter y le pregunta, ¿quiénes son esos hombres? Entonces le dijo, andan conmigo, andan conmigo. Pero ella, la oficial, desconocía que este hombre, Walter, es el hijo de la señora a quien ella le cuida la casa. Y desconocía todo el asunto porque me estaban entregando a las niñas y todo eso. Entonces, yo ahora no sé si es que son policías los que me siguen y con qué objetivo. Después de haber estado ahí, la oficial me dice, si a usted la están siguiendo, ponga una denuncia. Yo le digo, ¿en contra de quién? Si va a ser más fácil que yo termine con una demanda en los juzgados por incurios y calumnia antes de que alguien haga algo por mí. ¿Ha tomado fotos de estos títulos? No, yo no he tenido ni alcance una cámara para tomarle fotos. Sí logré obtener la placa de dos de los vehículos que me han estado diciendo. ¿Qué placa es? Y sé que son hombres. El último fue el día domingo en la mañana. Es un carro, un Hyundai gris oscuro. Bien dañadito el carro. Este hombre me anduvo siguiendo toda la mañana del domingo temprano. ¿Qué placa es? La placa es... Aquí está. La placa es M107401. ¿107401? Es un Hyundai gris oscuro, un carro viejito conducido por un hombre, dos hombres que me estaban y me estuvieron siguiendo toda la mañana. Ya por la tarde, entonces eran... ¿Qué son los que estaban armados? Yo no sé si son los mismos porque los de la noche yo no los vi. Quien nos miró fue la oficial. Resulta que llamaron al inspector, la oficial que estaba de turno, Olivia Mendoza Arauz, llamó a su superior, el jefe superior, Mario Mejía, del distrito 5. Se hizo presente en el lugar y él le informó acaba de suceder esto y esto. Él se comunicó. Llegaron en un momento como seis motorizados. Cuando supieron de quién se trataba, inmediatamente cada uno agarró por su lado. Y yo me quedé sola con mi hija y tenía temor de moverme desde ese lugar a donde yo vivo porque los hombres me estaban esperando. O sea, la policía no hizo nada. No hizo nada. Lo único que logré fue comunicarme más tarde con el señor, el subcomisionado Favilena. Este estaba de turno y a mí el 118 fue el que me atendió y entonces él me hizo saber que yo debía dirigirme al distrito 1 y que ahí se me iba a dar información de que por qué me estaban siguiendo y de que efectivamente los dos hombres que andaban en la moto son policías. Entonces yo le dije a él si la policía me está siguiendo a mí yo tengo derecho a saber por qué me siguen. Entonces me dice es que se le está brindando protección. ¿Se le está brindando protección a quién? ¿A mí? Cuando claramente estos hombres se entendieron con la persona a quien yo he denunciado que me ha agredido no me están protegiendo. Entonces yo le dije a este subcomisionado si a mí me están protegiendo yo tengo derecho a saber por lo menos y así estar tranquila y no creer que es que me quieren secuestrar o me quieren matar. ¿Qué temor tiene usted? por lo menos el horso